Todo el apoyo y todo el servicio a nuestra población, a todos los usuarios y usuarias de los terminales, tanto públicos como privados, para que nuestra población disfrute de la Semana Mayor, este periodo espiritual que debe ser para reflexionar en estos momentos que tanta falta nos hace al país, reflexionar sobre la paz, es un momento propicio para encontrarnos espiritualmente con nuestro Dios, cualquiera de las profesiones o de las religiones que profesemos. Y bueno, en este sentido me acompaña la Superintendencia Nacional de Precios Justos, la persona de General Wilman Rivas, quien es el superintendente encargado nacional de este aspecto. Es importante hacer notar que hemos desplegado un plan a nivel nacional que consta de tres vértices. Un primer vértice donde atendemos a los usuarios, usuarias, a los operadores del sistema de transporte, llámese empresas como también conductores, desde los exámenes de alcoholimia o de drogas, con la ONA también que está interviniendo en estos procesos, el chequeo de sus licencias, de sus multas, ver su récord de conductor y si tienen alguna falla en su conducta que pueda poner en riesgo la conducción de la unidad y por ende a los pasajeros. Observamos también en los terminales una atención a los pasajeros, a los usuarios de las unidades. Acabo de observar a una persona con discapacidad siendo trasladada en silla de ruedas hasta la unidad. Igualmente, atendiendo el tema del precio al cual le venden los pasajes a la persona y el servicio de preventa que aquí, particularmente en el terminal de pasajeros, lo están realizando en la mañana a pesar de que puedan salir en la tarde. Disculpe, usted hablaba de que la estimación de aumento para esta temporada sea de un 5%. Sí, esa estimación respecto al 2013, nosotros esperamos al final de la Semana Santa tener una movilidad de unos 4.040.000 personas versus unas 3.800 de la temporada pasada en términos aproximados. ¿Cuántos funcionarios están activados durante esta temporada de Semana Santa? Muy interesante esa pregunta que me hace. Tenemos 5.900 y tantos funcionarios desplegados, tanto uniformados como no uniformados en los exámenes de alcohol, de drogas, de consumo de drogas a los conductores, sobre todo en todo el territorio nacional. Es importante eso que me estás diciendo porque además del personal, se encuentran en las 19 troncales y 8 autopistas de todo el país. La Dirección General de Vigilancia de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana con las pistolas láser, alcabalas en los puntos negros donde hemos detectado tradicionalmente que hay mayores accidentes, patrullas, grúas y los reguladores de velocidad. Disculpe, ¿cómo están acompañando ustedes a los terminales para entonces evitar también que se produzca la sobreventa de boletos? Justamente, estaba conversando que tengo a mi lado a General Wilman Rivas, el director encargado de la fiscalización de Precios Justos de la Zundecop, el cual él me ha manifestado y ayer lo pudimos contatar, que hay una pre-fiscalización pasando por todas las taquillas y sobre todo en la parte de afuera, creando conciencia, y aquí es importante hacer un llamado a los usuarios y a las unidades habilitadas, creando conciencia de que las unidades habilitadas no deben cobrar, que son las que están fuera de taquilla, no deben cobrar más allá de los precios que están regulados. Es importante hacer un llamado a la población. Estas unidades, que normalmente son llamadas piratas, en nuestras estadísticas son las que están representando el mayor riesgo de accidentalidad. Esto por muchas razones, porque ellos no conocen la ruta, porque son una improvisación, unas unidades que, por no estar chequeadas por las autoridades del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, sus condiciones mecánicas no son las más adecuadas en la mayoría de los casos. Entonces, el llamado a nuestra población. Estamos haciendo el esfuerzo con debida anticipación, todas las autoridades, para chequear lo de los precios y para chequear lo de las unidades que estén en condiciones de mecánica apta para hacer el recorrido completo. Muchísimas gracias. Escuchábamos declaraciones entonces del presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre.